Pues sí, como comentaba hace un momento, desde que nos comentaron de esta iniciativa de México Puede, en The Friedman Group nos sumamos en ese momento, sin más preguntas, cuando escuchamos que había la posibilidad de ayudar profesionalizando, dando herramientas y compartiendo buenas experiencias y mejores prácticas con pequeñas y medianas empresas de nuestro país, pues fue la verdad inmediato que quisimos compartir con ustedes todo lo que hacemos en The Friedman Group. Como ustedes saben, algunos de ustedes a lo mejor no lo saben, The Friedman Group es una empresa que tiene 40 años en el mercado ayudando a retailers a profesionalizar a sus equipos de ventas, gerentes, vendedores, supervisores, a tener las herramientas necesarias para tener ese contacto con los clientes y asegurar que la magia de la venta se dé en el piso de todas nuestras tiendas. Hoy me toca hablar de un tema que me apasiona, que me emociona mucho, sin duda, que es el futuro de las ventas en retail. Nosotros en México llevamos casi 17 años asesorando a diferentes negocios, grandes negocios, tiendas departamentales, tiendas medianas especializadas, empresas familiares y también empresas pequeñas y medianas. Y la verdad es que nunca antes, sin duda, había sucedido lo que está sucediendo en este momento. Hasta hace cuatro o cinco meses, el acelere hacia el crecimiento de los centros comerciales y la apertura en las tiendas en México era impresionante. Yo siempre decía, bueno, ¿cuándo va a acabar esto? No puede ser que se proyectara que en los próximos cinco años, y esto fue alrededor de hace cuatro, ¿no? Que se iban a abrir 100 centros nuevos, 100 nuevos centros comerciales en nuestro país. Yo decía, ¿en dónde caben otros 100 centros comerciales en nuestro país? Y la verdad es que vimos un crecimiento acelerado de número de tiendas. Yo recuerdo hablar con varios de nuestros clientes que tenían 15, 17 tiendas y que de repente, de un día para otro, prácticamente tenían 40, 50 tiendas, ¿no? Realmente se aceleró el crecimiento del retail en nuestro país. México es un país retailero, es un país en donde al consumidor le gusta ir a centros comerciales, en donde al consumidor le gusta pasear los fines de semana. Realmente la atracción, por así decirlo, número uno de los mexicanos en los fines de semana es ir a dar la vuelta al centro comercial, comprar, comer, entretenerse y divertirse. Y la verdad es que después de todo esto, para mí se viene una época muy interesante, muy emocionante, sin duda, con muchos retos. Yo creo que todos los retailers que están aquí comparten esa sensación medio agridulce, por un lado, de grandes retos y preocupaciones, pero creo que también, por otro lado, de grandes oportunidades, ¿no? Y vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy con ustedes. Sin duda, uno de los temas centrales, pues es el cambio del consumidor, el cambio del comportamiento que ha tenido el consumidor en estos últimos meses. Veíamos datos del último hot sale, que fue hace un par de semanas recientemente, y se sumaron aproximadamente más de 9 millones de nuevos compradores en línea, en esta época, ¿no? Al estar totalmente tiendas cerradas, centros comerciales cerrados. El consumo del mexicano quería seguir siendo como hasta ahora, y vimos que mucha gente que no estaba acostumbrada a comprar en línea, yo he platicado con amigos, hasta familiares, que me decían, no, yo en línea no compraba o por falta de confianza o porque no me acostumbraba, porque me gusta ir a la tienda a probarme. Hoy hicieron compras en línea y el crecimiento en las compras en línea fue extraordinario, fue en verdad muy grande. Ahorita veremos números específicos, pero sin duda el cambio en el comportamiento del cliente, del consumidor, se dio de una forma radical. Como decía, es la primera vez en más de 100 años de historia que miles de tiendas en centros comerciales, tiendas en pie de calle, estuvieron o siguen cerradas. Hay muchas que todavía siguen cerradas. De hecho, el día de hoy, lunes 6, la Ciudad de México apenas empieza a abrir centros comerciales y tiendas con un aforo del 30%. Entonces realmente es un momento histórico que nunca nos había tocado vivir y me parece que es momento de parar un momento de ver todo lo que ha sucedido en los últimos meses, porque si bien nosotros hemos tenido muchas charlas con clientes y siempre estábamos preocupados por, bueno, están las tiendas cerradas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué viene a futuro? Y ya hoy hay tiendas abiertas y creo que hoy ya estamos viviendo esta nueva normalidad o esta nueva realidad. Yo hace algunos días tratando de preparar lo que quería compartir con ustedes en esta plática. Tuve yo la gran fortuna de al inicio de este año, todavía en el 2020, en enero, poder participar y acudir a la feria de retail más grande y más importante del mundo en Estados Unidos, que es el Retail Big Show organizado por la National Retail Federation de los Estados Unidos. Y bueno, había cientos de miles de personas acudiendo a ver qué era lo más nuevo. ¿Cuál era el futuro del retail? Y hoy que vamos a hablar del futuro de las ventas del retail, fuimos en enero a ver todas estas grandes iniciativas, todas estas grandes innovaciones, cómo integrar herramientas y estrategias para el futuro y revisando todo lo que aprendí en esas sesiones, todas las fotografías que tomé de las grandes pláticas que escuchaba. Caí en cuenta que mucho de lo que escuché en enero ya no es relevante el día de hoy, ¿no? ¿Quién iba a pensar que algo como esto nos iba a suceder en donde realmente la estrategia, en donde realmente el futuro de nuestros negocios cambiaría de una forma tan radical? Me quedé pensando y yo veía las fotos y decía, es increíble cómo el 30, 40 por ciento de lo que estoy viendo ya no es relevante. Es más, ni siquiera ya lo comentaría ni lo platicaría con nadie porque no hace sentido, ¿no? A la realidad que estamos viviendo el día de hoy y por otro lado, un porcentaje alto de todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación, pues cobró una relevancia todavía mayor, ¿no? Que es increíble cómo pues muchas de las empresas, principalmente en nuestro país, todavía estaban un poco relegadas, estaban un poquito, pues no tan convencidas de entrarle al mundo digital y sin duda esto nos aceleró a todos para que o lo tomáramos o lo tomáramos porque no había otra opción. Y yo decía, por un lado, veía todo lo que en Estados Unidos está generando a nivel tecnología y decía en México, estamos muy atrás, ¿no? Y por el otro lado, pues hoy veo que muchas empresas, la verdad es que han tomado la tecnología y han innovado de una forma extraordinaria y es un poquito lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Para mí, los tres grandes ejes de lo que vamos a estar platicando y los tres grandes ejes del futuro de las ventas en el retail, principalmente, está centrado en estas tres palabras que tengo frente a ustedes, en estos tres conceptos. Lo primero es la omnicanalidad. Sin duda, hoy las empresas que no son omnicanal van a tener problemas en el futuro con los clientes y las ventas. Hoy estamos todos acostumbrados a adquirir productos por diferentes canales y ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es la omnicanalidad. Y creo que todas las empresas, no importa qué tan grande, qué tan pequeña seas, tienes que integrar diferentes medios, tecnología para estar conectada con el cliente. Alguien me decía hace poco, oye, es que necesitamos grandes presupuestos. Ahorita que estamos hablando con ustedes, pequeñas y medianas empresas, para integrar estas soluciones. Realmente no. Ser omnicanal es integrar medios por los que puedas estar en contacto con tu cliente y que le puedas vender en una estrategia totalmente estandarizada. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Después la experiencia del cliente. Creo que hoy más que nunca la experiencia del cliente cobra una relevancia importantísima. La experiencia del cliente hoy va a ser el rey en las tiendas. Hoy la diferenciación se va a dar entre quien genera una buena experiencia al cliente y quien no la esté generando. Y que también está muy alineado con la omnicanalidad. Porque yo no puedo vivir una experiencia en el piso de ventas que no la viva en mis redes sociales. O que no la viva en mi página web. O que no la viva en el contacto que tenga con un vendedor a través de WhatsApp, por ejemplo. Y por eso les digo que ahorita hablaremos un poquito más de la omnicanalidad y la estandarización. Pero sin duda la omnicanalidad y la experiencia del cliente van de la mano. Creo que también va a haber grandes oportunidades para innovar en la experiencia del cliente. Y ahorita les quiero compartir algunas ideas que ya venía yo estudiando. Pero creo que de nueva cuenta, a partir de lo sucedido, cobran mayor relevancia. Y sin duda, el contacto humano. ¿No? Todo mundo dice sí, tecnología. Sí, estrategias digitales. Sin duda. Pero yo creo que el contacto humano, pues de nueva cuenta, cobra mucha relevancia. ¿No? Alguien me decía, es que este distanciamiento social que nos ha venido a disromper en cómo hacemos las cosas. Sin duda. Pero yo hablaba más que de un distanciamiento social, de un distanciamiento físico. ¿No? Porque realmente no nos hemos podido ver. Nosotros, por ejemplo, en Freedman llevamos desde el mes de marzo haciendo home office. No nos hemos visto nadie de la oficina físicamente. Pero creo que hoy estamos más conectados que nunca. Entonces, ese distanciamiento es físico, más no social. Seguimos conectados. Seguimos trabajando en equipo. Seguimos haciendo muchas de las actividades que hacíamos cuando estábamos en oficina. Entonces, yo creo que el contacto humano, sin duda, hoy cobra mucha más relevancia porque hoy extrañamos el contacto humano. Entonces, creo que hoy, cuando regresemos a las tiendas, pues esa parte va a ser clave para un buen futuro en las ventas y en la productividad de nuestros negocios. Entonces, como les digo, son estas tres estrategias en las que me quiero concentrar y compartir un poquito tanto de lo que hemos visto en Freedman como lo que hemos visto en otras partes del mundo a través de nuestras oficinas regionales, en donde creo que si nos concentramos en estas estrategias, como les digo, no necesariamente tienes que tener el gran presupuesto ni necesitas invertir mucho dinero. El chiste es que te prepares bien, que conozcas bien las herramientas y que con eso puedas dar una muy buena solución para tu cliente. Como les decía, la omnicanalidad es poderle dar, poder poner en las manos del cliente distintos canales para que se pueda comunicar contigo y que pueda tener acceso a tus productos y a tus servicios. Ya sea tu tienda, sin duda es un canal de venta, tu página web, las redes sociales, el call center. Hoy, por ejemplo, muchos de nuestros clientes en las últimas semanas nos han hablado a pedir que les ayudemos con estrategias de venta por WhatsApp. Se dieron cuenta que muchos de los vendedores querían mantener contacto con los clientes y empezaron a generar mucha relación a través de WhatsApp, presentando productos, hablando con los clientes, teniendo cercanía con ellos. Pero la realidad es que si bien WhatsApp es una gran herramienta y se las recomiendo para poder integrar en su estrategia omnicanal, le tenemos que dar herramientas a nuestros colaboradores de cómo hablar por WhatsApp con los clientes, cómo presentar los productos, qué tipo de estrategias y herramientas realmente utilizar para hacer efectivo el proceso de venta y de contacto y de acercamiento con el cliente a través de estas herramientas. Entonces, hoy vemos que ha innovado también la forma en cómo la omnicanalidad se tuvo que acostumbrar a este proceso, ¿no? La omnicanalidad también es click and collect, que tú puedas comprar desde casa, ¿no? El producto y que puedas ir a recogerlo en tienda. En muchas tiendas en Estados Unidos, antes de que estuvieran abiertas, el click and collect era con el famoso concepto de curbside pickup, ¿no? Donde comprabas por internet, te metías a la página de la empresa y en el coche pasabas fuera del centro comercial y uno de los vendedores de la tienda, a tienda cerrada, sacaba el producto y lo ponía en tu cajuela, ¿no? Entonces, eso es omnicanalidad. Pero cuando hablamos de omnicanalidad, la palabra omnicanalidad está muy relacionada, como les digo, a la estandarización. Porque si no, sería una estrategia multichannel, por ejemplo, donde tienes diferentes canales, pero que todos están totalmente separados el uno del otro y cada quien funge y tiene un objetivo distinto. Cuando hablamos de omnicanalidad, es porque todos los canales tienen que estar conectados, por eso es omnicanal, un solo canal. Entonces, muchos canales, muchos medios por los que el cliente puede estar conectado contigo y puede hablar contigo, puede comprarte, pero principalmente que la estrategia esté estandarizada. Como les digo, yo no puedo vivir una gran experiencia en el piso de ventas y que en el call center me vaya terrible, ¿no? No puedo vivir una gran experiencia conectándome con mi cliente y mi vendedor a través de WhatsApp y cuando vaya a recoger el producto, que parezca que estoy hablando con otra tienda. Entonces, es importante que cuando definan qué canales van a querer utilizar, si es call center, si es la página web, si es redes sociales, si es WhatsApp, que la estrategia sea estandarizada, que el mensaje que mandes sea el mismo, que el tono de voz con el que le hables al cliente sea el mismo. No podemos hablar de una forma en la tienda y que el chatbot, por ejemplo, de tu página web, conteste de una forma diferente. Creo que esa parte es sumamente importante. La creatividad del mexicano, sin duda, nos ha llevado a... Hace poco veíamos un ejemplo, uno de nuestros consultores nos compartía que a su esposa la invitaron a un bazar, a un bazar digital, ¿no? Una señora que vende productos por catálogo, que sin duda se quedó sin poder contactar y visitar a sus clientas para venderle los productos. Organizó un bazar a través de WhatsApp, en donde invitó a todas sus clientas en un grupo privado de WhatsApp. Empezó a compartir los nuevos productos que la marca estaba sacando, empezó a compartir beneficios del mismo producto. Entre ellas pudieron también socializar y compartir un poquito como si lo hicieran en un espacio real, pero el mensaje era el mismo. El sentimiento, aunque era en WhatsApp, era el mismo de haber estado con las señoras porque dio espacio para poder compartir, para poder convivir y no solo hablar del producto y de las especificaciones del mismo, ¿no? Entonces, me parece que si buscamos una estrategia omnicanal en nuestro negocio, vamos a ser exitosos en el futuro de nuestras ventas. Hoy muchos de los clientes que no estaban entrándole a este tipo de estrategias, sin duda lo tuvieron que hacer y lo han hecho muy bien. Otro elemento también que les comparto que puede ser extraordinario para pequeñas y medianas empresas es poderse sumar a plataformas, a marketplaces y a otras plataformas digitales como lo es Rappi, por ejemplo, como lo es Uber Eats. Hay muchas plataformas que hoy están ampliando el tipo de productos que pueden venderse y creo que estar y y subirse en este tipo de estrategias, en este tipo de plataformas, también nos da una ventaja competitiva importante. Hemos visto muchas empresas, por ejemplo, Juguetivici, que es una cadena de jugueterías, subió sus productos a Rappi al principio de la pandemia y eso hizo que pudiera generar un modelo de venta interesante para todos nosotros que estábamos encerrados en casa. pudiéramos comprar juegos de mesa, pudiéramos comprar juegos para nuestros hijos y que se pudieran entretener en casa. Entonces me parece que acercarse también a este tipo de plataformas es una estrategia importante para pequeñas y medianas empresas poder tener esa visibilidad. Al final del día, estas plataformas tienen a muchos clientes montados en ellas y entonces también le da visibilidad a tu producto y poder tener contacto con clientes que de otra forma no tendrías, ¿no? Hoy que estamos empezando a abrir las tiendas, como les digo, lo que yo diga en la tienda, como me comporta en la tienda, el mensaje que le comparta a mi cliente, lo tengo que hacer en los otros medios porque si no, hacemos cortocircuito, yo digo, en la mente del cliente y entonces si ve y escucha una cosa en la tienda y ve y escucha una cosa distinta en tu página web o en tus redes sociales, me parece que ahí es donde le hacemos cortocircuito y es donde podemos empezar a poner a dudar al cliente si lo que está buscando y lo que podemos ofrecerle es realmente lo que él estaba buscando. Otro elemento importantísimo cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas son los grupos de Facebook. No sé si ustedes han participado o participan en algún grupo de Facebook. Facebook tiene una estrategia importantísima de los famosos grupos en donde a través de compartir necesidades específicas o gustos específicos es que te puedes integrar a un grupo. Hace poquito yo estaba viendo algunos grupos que le llaman ventas a mayoreo. Entonces si ustedes tienen empresas en donde también pueden hacer venta de sus productos a mayoristas o a distribuidores, los grupos son increíbles. Hace poco, como les decía, estuve viendo grupos de Facebook. Veía un grupo que se llama ventas mayoristas zapotlanejo que tiene casi 70 mil usuarios. ¡Wow! O sea, es una cantidad de gente importantísima y es gente que está buscando productos para comercializar y vender en diferentes localidades, en diferentes municipios de nuestro país. Entonces, otra estrategia importantísima, si eres una pequeña y mediana empresa y quieres crecer tu negocio, busca grupos afines. Que estén buscando productos como los tuyos dentro de Facebook. Me parece que es una estrategia importantísima. Otra vez, te vas a dar a conocer en un espacio amplio con un número de gente importantísima. Nada más, un grupo de zapotlanejo con 70 mil usuarios. Me parece que puedes poner ahí tu producto en la mente de consumidores y puedes extender tu red a empezar a vender, como digo, a través de diferentes canales. Pero otra vez, cuidando muy bien el mensaje, cuidando muy bien el tono y la forma en cómo pones tu producto allá afuera. Tiene que ser, si yo voy a tu tienda y me hablas de tu producto con entusiasmo, con pasión y me dices qué es lo que estás vendiendo, de la misma forma me lo tienes que hacer por WhatsApp, lo tienes que hacer por grupos de Facebook. Y como les digo, hasta el momento hemos hablado de estrategias que tienen cero costo. No hay necesidad de invertir en Facebook. Facebook no te cuesta, ¿no? Es nada más invertir tiempo, enfoque y creatividad. WhatsApp tampoco. Creo que es importante definir muy bien si tienes una cartera de clientes, tenerla muy bien estructurada, muy bien limpia, estar en contacto con ellos. Y como digo, la estrategia que sea omnicanal es uno de los elementos que me parece serán la estrategia para poder generar ventas en el futuro si eres un retailer. Les quiero compartir un ejemplo que me parece que es, yo creo que la empresa que mejor ha integrado la omnicanalidad en lo que yo he visto en el mercado. Es una empresa americana, más bien es una empresa europea que tiene fuerte presencia en Estados Unidos y también fuerte presencia en nuestro país. Y me parece que lo que han hecho habla muy bien del mismo tono, del generar comunidad a través de su marca y de la experiencia de compra que generan en diferentes medios. Y creo que eso es algo que deberíamos estar pensando. Como les digo, ellos sí tienen mucho dinero, sin duda, para poder invertir en tecnología. Pero creo que lo importante aquí es más, si tienen o no los medios, que pongamos atención en cómo lo han hecho y qué han hecho para que podamos nosotros en nuestras empresas poder de igual forma generar este tipo de estrategias. Como les decía, México creció 500% sus ventas en línea por el confinamiento en casa. Entonces, si no pensamos en una estrategia en donde integramos otro tipo de medios para vender, estamos yéndonos hacia el fracaso. Entonces, realmente los invito y promuevo que se integren a diferentes medios que puedan generar otros medios de comunicación y de venta con sus propios clientes. Esta es la empresa que les comentaba. La empresa es Sephora. Para mí, como les digo, es una de las empresas que mejor ha hecho el trabajo de generar una estrategia omnicanal. Desde que puedes hacer tours virtuales de la tienda desde tu celular y tours virtuales o experiencias virtuales de probarte productos, como vemos aquí en la primera imagen. Esta parte de ya no necesariamente tener que ir a la tienda a probarme el producto hace que hoy hay clientes, hay consumidores que quieren visitar menos la tienda, ¿no? Entonces, quieren parte de la experiencia en casa y a lo mejor parte de la experiencia, como digo, de ir a recoger el producto a la tienda. Y este tipo de soluciones, este tipo de estrategias que estamos viendo, más y más las vamos a empezar a ver en el mercado. De decir, a ver, me pruebo un casa a través de una prueba virtual, como estamos viendo aquí. He visto muchas páginas de internet, por ejemplo, en donde te sacas una foto con el celular y te puedes probar los lentes, ¿no? Entonces, está la foto de tu cara y te ponen los lentes sobre la cara para ver cómo se te verían. Lo mismo con algunos productos de ropa también, para ver cómo se te vería. Este caso específico es sumamente relevante, ¿no? Tu foto y se pintan, en este caso, los labios de esta chica del color que tú estás buscando. Entonces, me parece que vamos a ver mucho esta estrategia de poder vivir parte de la experiencia en casa para poder terminarla en la tienda o viceversa, ¿no? Hace poco veíamos algunos datos y platicamos con algunos de nuestros consultores que prácticamente el 80% de los clientes que llegan a la tienda es gente que ya trae suficiente información, o yo te diría más que suficiente, mucha más información de nuestro producto que lo que nosotros ya sabemos de él, ¿no? Hoy poder entrar a cualquier página y conocer sobre el producto, conocer sobre sus beneficios y no solo eso, escuchar de expertos, y no solo expertos, de usuarios como tú, que ya lo probaron, pues está a la mano de todos, ¿no? Yo veo mucho, mis hijos les encanta ver estos famosos tutoriales españoles de cómo abren juegos, ¿no? Y juguetes. Mis hijos ya saben cómo se usa el juego, cómo se usa el juguete antes de llegar a la tienda. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Quieres comprar un producto, por ejemplo, un reloj deportivo? Antes de ir a la tienda ya conoces sus beneficios, las ventajas, qué puede hacer por ti. Ya viste videos de expertos y de compradores como tú, que ya lo utilizaron, ya te dijeron en qué les funcionó, en qué les funcionó. Entonces, me parece que, otra vez, la estrategia omnicanal tiene que ser muy puntual. Importante integrar todos estos elementos para que, como cliente, yo tenga a la mano todos estos canales para conectar contigo, como empresa y como marca, ¿no? Entonces, por un lado, les digo, punto importantísimo el poder generar experiencias, otra vez, virtuales. No necesariamente tienes que invertir mucho dinero. Por ejemplo, puedes hacer tours virtuales de la tienda a través de WhatsApp. Agarras tu teléfono, contactas con el cliente, haces una videoconferencia. Al cliente le puedes decir, mira, esta es la tienda, estás desde tu casa. Te doy un tour, te enseño la nueva colección. Te presento los productos, los zapatos, los vestidos, la ropa, lo que sea. Desde tu casa estás viendo el producto como si estuvieras en la tienda. Le puedes hacer el pedido directamente al vendedor. Vas por él a la tienda y lo recoges, ¿no? Creo que es ese tipo de cosas en donde la omnicanalidad, como les digo, cobra una especial relevancia, ¿no? Otro tema importante, como les digo, no solo es un tema de venta, sino también de contacto con el cliente. Estar cercano. El segundo ejemplo que estamos viendo aquí es, be the first to know. Sé el primero en saber y conocer qué hay de novedades. Entonces, comunícale a tu cliente qué hay de nuevo en la organización, qué hay de nuevo en la tienda. Estuvieron las tiendas cerradas tres meses, abril, mayo y junio, ¿no? Sin duda, ya cambiamos de temporada, ¿no? Todo lo que veíamos en otoño e invierno en las tiendas en enero y febrero, hoy ya estamos en verano, ¿no? Entonces, mucha gente ya se quedó con la mentalidad de lo que vio en tu tienda en temporadas pasadas y hoy la temporada ya cambió. Entonces, comunica mucho, está cercano con tu cliente sobre las novedades y todo lo que estás generando dentro de la organización. Otro tema importantísimo es que puedas generar estrategias o experiencias en donde le puedas compartir, como decía, cuáles son los mejores productos de venta, qué otros usuarios están utilizando estos productos. Y generar comunidad a través de tu negocio, me parece que es otra de las claves importantísimas para poder generar ventas en el futuro del retail. Necesitas generar comunidad. Si hay alguien que habla bien de tu producto, que ya lo probó, que es un fanático de tu producto, invítalo a que hable en diferentes redes sociales, en diferentes medios sobre tu producto. Eso hace que la gente genere más confianza o tenga más confianza de tu producto. En el pasado, mucha gente buscaba a expertos, ¿no? Para poder validar un producto o validar que el experto dijera qué es lo mejor que hay hoy en el mercado, ¿no? Hablando específicamente de restaurantes. Estaban los famosos críticos de restaurantes, ¿no? Entonces iba el crítico y lo trataban como rey y le servían todo increíble para que la crítica en el periódico saliera de que ese restaurante era muy bueno. Hoy todos somos críticos de restaurantes. Hoy con esto, tú puedes salir a la calle, tomar fotos del producto y puedes hablar bien del producto, puedes hablar mal del producto. Entonces creo que si empiezas a identificar fans de tu producto, fans de tu marca, fans de tus tiendas, invítalos a que compartan. Invítalos a que empiecen a generar una comunidad a través de lo que tú haces. Me parece que es sumamente importante. Hoy el poder que tiene este celular es increíble. Justo ayer platicábamos en la familia esta nueva tendencia de los influencers, de los tiktokers, ¿no? Que son chavos que tienen un millón, dos millones, 15 millones de seguidores y que otra vez están influenciando la compra, están influenciando a las masas, están influenciando a los jóvenes sobre hacia dónde ir, qué decisiones tomar, en dónde comprar. Entonces me parece que si podemos integrar este tipo de estrategias dentro de nuestra estrategia omnicanal, vamos a ser muy exitosos. De nueva cuenta, cero inversión. No necesitaste invertir ningún peso para promover un tour virtual a través de WhatsApp, para trabajar dentro de un grupo de Facebook, para poder hablar con influencers, micro influencers, ahora se le llaman, ahora lo famoso son los micro influencers, que son muy específicos hacia tu negocio, hacia tu industria. Contáctalos. Si ya hay alguien que está hablando bien de ti, es porque le gusta tu producto y porque puedes ser un promotor de ello, entonces intégralo a tu estrategia digital, intégralo a tu estrategia omnicanal. Ahora, hemos hablado de las ventajas, de los beneficios, de cómo muchas empresas le entraron a esta estrategia omnicanal, cómo tuvieron que acelerar de una forma importantísima su incursión hacia los medios digitales, pero tampoco todo es beneficio, ¿no? Realmente, cuando generen y piensen en una estrategia digital, hay que tener mucho cuidado en que no solo el front esté muy bien generado, sino también el back. Les quiero compartir algunas experiencias porque, de nueva cuenta, a muchas empresas los agarró por sorpresa, bueno, a todos los agarró por sorpresa, obviamente el tema de la pandemia, pero a muchas empresas, hablando de la inclusión digital que tienen dentro de sus negocios, les agarró de sorpresa y sacaron una estrategia muy rápida. Y otra vez, veamos la otra parte de hacer las cosas rápido, ¿no? Y hay que pensar muy bien también en el back office, ¿no? Estos son algunos comentarios de clientes. Me interesó mucho, lo compartieron algunos de nuestros consultores en las mesas que tenemos. Y me parece que es importante revisar este tipo de cosas, ¿no? Nos metimos a varias redes sociales de clientes, de amigos, de gente que está en el mundo del retail. Y de cada uno de los posts que hacen las empresas, increíble que todos los comentarios que vienen abajo, no importa el post de qué sea, ¿no? En este caso, estamos viendo un post de que hay una promoción de 15% en un negocio. Todos los posts, absolutamente todos los que vienen abajo, son comentarios negativos sobre las entregas del producto que compraron en línea mientras estaban en el confinamiento. Me queda claro que el incremento en los pedidos fue monumental, ¿no? Si a una empresa le pedían por internet, en su página web, 10 productos al mes, de repente se fueron a 100 o a 1000. Me queda claro que fue un volumen importantísimo. Pero creo que si estamos pensando hacia futuro, otra vez, no porque nos agarró de sorpresa la pandemia, sino que si estamos pensando hacia futuro, ¿qué tenemos que considerar en nuestra estrategia para ser exitosos en las ventas de retail? Creo que esto es algo muy importante. Tenemos que tener muy bien estructurada la parte de atrás. Si no tienes capacidad de tú hacer las entregas, acércate a expertos que sí lo sepan hacer. Si tú no tienes el medio, la red para poder hacerlo, hay muchas empresas, hay muchas soluciones que hoy se están poniendo sobre la mesa para que realmente podamos resolver la parte de entregas y la parte, ahora sí que del back que estamos viendo, ¿no? Aquí vemos, hola, yo llevo esperando por mis, desde el mes de marzo se realizaron dos pedidos y de uno estoy esperando el reembolso y del otro, no sé si aún si me lo mandaron o no, ¿qué está pasando? Entonces, creo que también es importante que si vas a pensar en integrar una estrategia digital, una estrategia omnicanal, ojo, no solo pensemos en estar en los grupos de Facebook, en todo lo bonito que ya hablamos, sino tener muy bien controlada la parte de atrás, la parte de la logística, la parte en donde realmente vemos a la organización como un sistema. Mucho de lo que hablamos en Friedman es de generar una visión sistémica dentro del negocio, en donde todos los departamentos se ve un sistema como si fuera el sistema nervioso del cuerpo o el propio cuerpo en donde si no entra oxígeno, no hay pulmones, si no hay pulmones, no bombeo el corazón. O sea, lo mismo pasa con la organización. Entonces, me parece que hay que ser sumamente cuidadosos con lo que estamos buscando en el negocio, ¿no? No sé si por ahí me alcanzan a ver bien. Alguien me manda un mensaje por aquí. Que no se ve bien, nada más quiero confirmar, no sé si a través del chat. Sí, Alex, te vemos bien, ¿eh? Sí, ah, perfecto. Bueno, ahora ya no se ve la presentación, pero creo que dejaste. No, sí, la dejé. No, es que justo me llegó un mensaje que decía, no te vemos bien. Ok. Pero gracias, qué bueno que me lo comparten. De acuerdo, gracias. Sí estamos bien, ¿verdad? Perfecto, gracias. Entonces, bueno, ya hablamos de omnicanalidad. Sin duda, importantísimo, crucial, clave de que integren una estrategia omnicanal dentro de su negocio. Como les digo, no hay necesidad de invertir mucho dinero. Mientras sepamos bien a quién vamos dirigidos, el tono de voz, que conozcamos bien nuestro producto, que conozcamos bien qué es lo que queremos ofrecer, me parece que estamos haciendo un muy buen trabajo. De acuerdo, el segundo, como les decía, la experiencia de compra. Yo creo que la experiencia de compra va a ser, sin duda, el rey de, si ya lo era para nosotros, ahora mucho más, ¿no? Platicamos cuando empezaba la pandemia que los vendedores que tenían tiendas cerradas realmente estaban extrañando mucho a sus clientes, ¿no? Realmente estaban extrañando las comisiones que generaba la venta con sus clientes. Entonces, yo creo que hablábamos en un principio que hace muchos años, en los ochentas, el rey del negocio era el producto, ¿de acuerdo? Tú te diferenciabas por el producto que tenías, ¿no? Por eso la famosa guerra de la Coca-Cola contra la Pepsi-Cola y había libros y porque el producto era rey. Si se dan cuenta, en los últimos 10, 15 años no se ha hablado de una guerra entre un producto y otro. Al contrario, se está hablando en cómo integro y cómo genero experiencias de compra para mi cliente. Porque la realidad, y lo acabamos de ver cuando hablamos de omnicanalidad, es que puedo encontrar ese mismo producto hoy en miles de lugares. Lo puedo comprar en Amazon, lo puedo comprar en una tienda física, lo puedo comprar en un marketplace, lo puedo comprar a través de Rappi. Y puede ir alguien por él y traérmelo a mi casa. Hoy es increíble que podemos encontrar el mismo producto en miles de lugares y prácticamente al mismo precio. ¿Por qué te lo voy a comprar a ti y no se lo voy a comprar a Amazon? ¿Por qué voy a ir a tu tienda y no se lo voy a comprar en la tienda en línea? Sin duda, eso tiene que ver con la experiencia de compra. Importantísimo, que el enfoque a todo lo que hagas es cómo le genero a mi cliente una experiencia de compra cuando me visite. Yo les voy a platicar, el año pasado, que fue mi cumpleaños, mi esposa me preguntó qué quería de regalo. Y le pedí un reloj de estos, de los relojes que te miden el ritmo cardíaco para hacer ejercicio. Y la verdad es que muy entusiasmado, me metí a redes sociales, me metí a buscar comentarios de clientes y de personas como yo, que lo querían utilizar para los mismos deportes, para aprender y escuchar un poquito sobre el reloj. Bueno, fascinado con lo que podía ser este reloj. Me metí sin duda a Amazon a buscarlo. Lo encontré, muy buen precio, te lo mandaban, tardaba un poco en llegar, tardaba como 10, 15 días. Y justamente ese día me tocó ir a visitar a un cliente, que sus oficinas están arriba de su tienda central principal, no es una tienda departamental. Entonces, siempre trato de llegar unos minutos antes a mis reuniones o me quedo después de las reuniones cuando hay tiendas cercanas para visitar las tiendas y ver qué están haciendo nuestros clientes en sus pisos de ventas. Y fui al departamento de deportes y fui a preguntar sobre este reloj. La verdad es que el muchacho, extraordinario, conocía las características, las ventajas, pero sobre todo los beneficios que este reloj iba a hacer por mí. Estuvimos platicando muchísimo tiempo y yo al final, medio crítico de su trabajo y la verdad es que lo hizo muy bien, dije, oye, ¿por qué te lo debería de comprar a ti y no se lo debería de comprar a Amazon? Porque, por cierto, en Amazon está 10 o 15% más barato de lo que tú lo vendes. Y la verdad es que él se volteó y me dijo, mira, de entrada el reloj te lo llevas ahorita, ¿no? Y en Amazon te lo van a entregar dentro de 15 días. Me imagino que estás tan emocionado de poder ya tener tu reloj y estrenarlo, que saliendo de aquí, si ya tienes el reloj, te vas a ir a hacer ejercicio y lo vas a probar. Y en ese momento dije, sí, sin duda, ¿no? Cuando compras algo, ya lo quieres estrenar y más cuando es algo como esto, ¿no? Entonces, esa fue su primera respuesta y dije, mira, interesante, ¿no? Y después, ese acercamiento, ese conocimiento, ese raporte, esa empatía que generó conmigo de escucharme, de realmente interesarse por el deporte que yo hacía, por cómo lo iba a utilizar, porque sabía que era un regalo de mi esposa, hizo que dijera, me quedo con él, lo compro con él, porque realmente la experiencia fue fantástica, se preocupó por mi necesidad. Me dijo, tu esposa sin duda va a estar muy contenta de haberte dado este regalo. Y al final del día, como les digo, la experiencia de compra va a ser central en todo lo que estemos haciendo a partir de esta pandemia que hemos vivido. Me parece también que la experiencia de compra nos va a atraer, nos va a empujar a ser más creativos y a innovar mucho más en lo que estamos haciendo el día de hoy. Me parece que experiencias como estas, por ejemplo, los famosos pop-up stores, creo que vamos a ver mucho de eso, hablando de experiencia de compra, hablando de creatividad e innovación. Primero, porque va a haber muchos espacios vacíos en centros comerciales y en tiendas de calle, que lamentablemente muchas tiendas han tenido que cerrar, vamos a ver espacios vacíos. Entonces, yo creo que va a haber una oportunidad importante para que empresas pequeñas, y ahorita vamos a hablar de empresas pequeñas, innovadoras, emprendedores, que puedan empezar a utilizar espacios que estaban anteriormente ocupados por grandes tiendas, en donde vamos a poder empezar a ver diferentes experiencias de compra a través de una estrategia como lo son los pop-up stores, por la cantidad de espacio vacío que va a haber en centros comerciales y en diferentes locales a calle. Entonces, yo creo que si podemos empezar a generar una estrategia en donde, oye, no me alcanza para pagar una renta en un centro comercial triple A, en donde no me alcanza lo mejor, o no quisiera tener una tienda todo el tiempo porque me dedico a vender productos para Halloween o para Navidad. Entonces, las pop-up stores o esta estrategia puede ser algo interesante a nivel experiencia de compra y generar experiencias diferenciadoras. Al no tener una tienda física permanente, puedes jugar mucho con el espacio y puedes generar experiencias disruptoras increíbles para los clientes. Creo que es algo que vamos a estar viendo y más por la cantidad de metros cuadrados disponibles que vamos a ver en diferentes centros comerciales, como decía, en locales a calle. Entonces, empiecen a pensar en una estrategia, como les digo, de pop-up stores, en donde digas, oye, te rento el espacio por un mes, hago algo creativo, algo loco, algo diferente, pongo allá afuera mi producto, que la gente lo conozca en un centro comercial que probablemente con anterioridad no pude haber estado y creo que también como pequeñas y medianas empresas nos va a dar oportunidad de presentarnos a un consumidor, a un cliente distinto al que tenemos hoy en día y poder estar en estos espacios, como les digo, de una forma interesante. Otro espacio que veo, otro modelo que veo para la experiencia del cliente y la innovación es esta tienda que recientemente también tuve la oportunidad de visitar en Estados Unidos que se llama Beta. es una tienda en donde a empresas pequeñas, a emprendedores, a microempresarios que tienen un producto que no tienen capacidad hoy de abrir una tienda en un centro comercial o de tener un mercado, de tener una página de internet. esta empresa Beta es una tienda en donde genera displays de diferentes productos de emprendedores y pequeños empresarios. Si se dan cuenta aquí en los anaqueles, son productos diferentes. Entonces, desde que puedes encontrar unos tenis, puedes encontrar algo de tecnología, puedes encontrar lentes, son pequeñas empresas que tienen un solo producto, que no necesariamente podrían montar una página de internet o que no necesariamente podrían montar una tienda completa con ese producto en donde es como un pequeño mercado, ¿no? Ahora que se pusieron muy de moda los mercaditos estos de productos locales y de diferentes mercaditos en centros comerciales, lo mismo creo que vamos a estar viendo a futuro. Entonces, si tienes oportunidad de acercarte a este tipo de estrategias en donde, como digo, en estos mercados locales, en este tipo de tiendas en donde vas a estar conviviendo con otro tipo de productos, pero te va a generar tráfico para que conozcan tu negocio, creo que eso va a generar experiencias de compra y vamos a estar viendo eso también más a futuro en lo que es creatividad e innovación. Otro elemento importante, y hablando un poquito de restaurantes y de alimento, unos grandes amigos, y la verdad es que muy reconocidos, es la gente de Moramora. Son estos restaurantes de comida totalmente vegana que han crecido importantemente en los últimos años. Restaurantes en donde venden este tipo de productos, jugos, desayunos, comidas, y la pandemia pues otra vez los agarró de sorpresa, innovaron de cierta forma en donde pues nadie estaba yendo a sus restaurantes y abrieron un concepto que se llama Moramarket, en donde todos los productos que ellos vendían o la materia prima con los que hacían sus productos, ahora hicieron un pequeño supermercado en donde podías comprar los mismos productos, la sandía, la fresa, y todo lo que utilizan para hacer sus jugos, pero para proveerte dentro de tu casa. Entonces me parece que vamos a empezar a ver este tipo de estrategias también en donde los negocios han innovado, han integrado otro tipo de medios, otro tipo de mercados para poder atacar. Y otra vez, es experiencia de compra. ¿Por qué? Porque si yo ya soy un cliente asiduo a la marca y me gusta ir a desayunar, a comer a este restaurante, están extendiendo su canal, están extendiendo sus productos de una forma distinta para poder llegar conmigo. Eso es omnicanalidad, eso es experiencia de compra, y sigo cercano a la marca, aunque no he tenido oportunidad de ir a desayunar con ellos porque siguen cerrados, tengo la oportunidad de consumir no solo sus productos, sino las materias primas que ellos utilizan en mi casa y en mi estilo de vida. Entonces me parece también que este tipo de estrategias las vamos a ver más y más. Y otra sin duda son los famosos dark kitchens o dark locals, locales que no están abiertos al público, están totalmente cerrados, que son estas cocinas en donde se preparan los productos única y exclusivamente para proveer y tener presencia en las plataformas de entrega como Rappi, como Uber Eats. Entonces, si tú tienes un producto que quieres y puedes subir a una plataforma como estas y no necesariamente te alcanza para abrir un local en Centro Comercial AAA, en Centro Comercial AA, puedes empezar a agarrar estos locales que no están a calle, que a lo mejor no tienen una ubicación premium con vista al cliente, pero que sí tienen una ubicación premium en la zona de entrega que tú estás buscando. Entonces, si estás hablando o si estás buscando también sumarte y subirte a otro tipo de plataformas como lo es Rappi, Uber Eats y estas plataformas de entrega, Didi, etcétera, etcétera, me parece que puede ser interesante que empieces a abrir lo que son los dark kitchens o los dark locals. Como les digo, son locales que no están a calle, que no están abiertos al público, pero sí empiezan a dar servicio a las localidades o a las zonas que tú estás interesado. Entonces, es importante. Obviamente, la renta es mucho menor. ¿Por qué? Porque no estás a calle, no tienes que tener el nombre SOTE, pero sí vas a empezar a aparecer en la zona en la que quieres estar. Entonces, si hoy no tenías presencia en el norte de la ciudad o en el norte del país, ábrete un dark local o un dark kitchen para poder tener presencia sin necesidad de invertir mucho dinero en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablamos de omnicanalidad, hay que integrar y si se dan cuenta, todo está muy relacionado, ¿no? Hay que generar experiencias de compra, diferenciarnos de lo que están haciendo otras marcas, seguir cercano con el cliente a través de otros medios, estandarizar la experiencia de compra, compartir información que sea relevante para nuestros clientes. Como les digo, ahorita hablaremos un poquito del toque humano, pero no todo es ventas, no todo es presentarle el producto, no todo es empujar el producto dentro de los medios o de las redes que estés, es conectar realmente con tu cliente, es poder entender sus necesidades y compartir sus preocupaciones, porque hoy la verdad es que también todos tenemos preocupaciones y muy similares. Entonces, y ahorita hablaremos de eso a continuación en lo que es el toque humano, pero me parece que todo se entrelaza si se dan cuenta de lo que estamos hablando. Otra estrategia, por ejemplo, que hemos visto muy interesante es esta tienda de Nordstrom Local, ¿no? Nordstrom es una empresa importantísima en Estados Unidos, tiene tiendas departamentales igual que las tenemos en México, como Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, Coppel, Electra, y este tipo de locales lo que están haciendo es que son locales muy pequeños que únicamente empiezan o más bien no son realmente un local de compra, o sea, no tienen el producto exhibido, sino son locales, son tiendas en donde puedes ir a tomar diferentes servicios, por ejemplo, si hiciste una compra en línea, puedes ir a recoger tu producto ahí, entonces, como son pequeños locales, están por lo general a la calle, no tienes que ir al centro comercial, no tienes que estacionarte, pagar el boleto, bajarte, entrar a la tienda, recoger, entonces, te dan oportunidad de recoger tu producto más cerca de casa, aquí tienen, por ejemplo, servicios de costureros, tienen servicios de café, tienen esos pequeños servicios que la gente ya le gusta de la marca, que le gustaría seguir haciéndolo con la marca de una forma más cercana, eso es experiencia de compra y otra vez, son locales en donde no están vendiendo nada, te dan servicio, puedes ir a recoger tu producto, puedes ir a que te hagan una alteración de alguna prenda que compraste y otra vez, cercanía y experiencia, pero sigo haciéndolo con la misma marca, entonces, antes lo mandaba con el sastre, hoy lo sigo mandando con Orstrom, ¿no? Entonces, es otra de las estrategias que vamos a empezar a ver y de nueva cuenta, al tener tantos espacios vacíos en centros comerciales, creo que vamos a ver más de esto y como les digo, al final, tiene que ver con el contacto humano, ¿no? Quiero ponerles este video porque me parece que es bastante relevante, es un video, vean esto. Este es un video que tomé en la feria que les comentaba a principios de año y este es un scanner que hace inventarios automáticos dentro de las tiendas, ¿no? Y uno de los temas que siempre hemos hablado con nuestros clientes es que el vendedor pasa mucho tiempo haciendo inventarios, ¿no? Y son muchas veces inventarios físicos, ¿no? Y entonces pasan horas y esto viene a relevar eso, ¿no? Y entonces hace poco compartí este video con un cliente y me dice, oye, ¿y qué vamos a hacer con los vendedores? ¿Los vamos a tener que despedir a todos? Porque pues ya esto, pues hay robots para hacer inventarios, ya hay robots que te venden, todo esto se está vendiendo por internet, ¿qué hago con mis vendedores? Y realmente la respuesta no sería esa, al contrario, con este tipo de estrategias y este tipo de soluciones y de tecnología, el vendedor va a tener más tiempo para estar con el cliente, el vendedor ya no va a tener que estar concentrado en hacer inventarios y el vendedor va a tener más tiempo para conectar con el cliente y para estar cercano al cliente. Entonces un tema importantísimo me parece para comentar a continuación es justamente cómo preparamos a nuestro equipo, cómo preparamos a nuestros colaboradores porque al final del día con toda esta tecnología va a tener más tiempo, ¿no? Por aquí vemos una frase que dice ser humano en un mundo digital significa construir un mundo digital para el ser humano. La realidad es que hoy todos estamos conectados, todos estamos digitalizados de una forma o de la otra, como les decía, con mucha inversión o con poca inversión, pero el contacto humano nunca va a cambiar. Hablábamos hace poco, yo veía una plática al principio de la pandemia que decía ya no es un negocio de B2B, ¿no? Como les decían hoy, B2B, ¿en qué negocio estás? B2B, B2C, B2B, B2C, hoy es H2H, human to human, ¿no? De humano a humano. Lo que nos ha enseñado la pandemia, lo que nos ha enseñado es extrañar el contacto humano, es extrañar estar frente a clientes, frente a colaboradores. Yo que soy un vendedor y disfruto y me apasiono por estar con clientes, extraño estar en las oficinas de los clientes, ver sus reacciones, poder platicar con ellos, convivir. Entonces, hoy me parece que el contacto humano y la relación cercana que podamos generar con nuestros clientes también va a ser uno de los grandes diferenciadores al terminar esto y en el futuro de nuestro negocio. Entonces, si se dan cuenta, otra vez, si integro tecnología, si me enfoco a generar experiencias y si la prioridad es esta cercanía de mi vendedor, de mi negocio con mi cliente, creo que vamos a ser muy exitosos. Y cuando hablemos de este contacto humano, creo que tenemos que enfocarnos en estos tres elementos, agilidad, transparencia y profesionalismo. La agilidad importante, el cliente hoy está buscando respuestas y respuestas rápidas. Si es a través de diferentes canales, si tienes una estrategia de WhatsApp, si tienes chatbot, si tienes... El cliente quiere que le contesten rápido y creo que la agilidad y la solución que le podemos dar a nuestro cliente viendo el ejemplo de las quejas que vimos anteriormente, creo que va a hacer que el cliente se sienta más satisfecho, más conectado y tenga una respuesta importante de tu negocio. La transparencia creo que hoy cubre importante relevancia. Hoy los clientes están buscando transparencia. Hoy los clientes están buscando que le digas cómo se hacen las cosas dentro de tu negocio. Hoy el cliente está buscando saber si los protocolos de seguridad y salud se están aplicando de manera correcta dentro de tu negocio. Entonces, coméntalo, compártelo, comunícalo. Es importantísimo. Si yo voy a un negocio, si yo hoy voy a salir a un centro comercial porque hoy abrieron los centros comerciales en la Ciudad de México, quiero saber si los protocolos se están llevando a cabo. Quiero ver cómo estás preparando a tu cliente, perdón, a tu colaborador, a tu tienda, a tu producto, lo estás sanitizando, no lo estás sanitizando. Entonces, creo que la transparencia y la comunicación que hagamos sin duda va a ser importantísimo y finalmente el profesionalismo. hoy un vendedor, un cliente, perdón, un negocio que no estaba preparado, que no invertía en capacitación, que no invierte en tecnología, que no invierte en estrategias y herramientas para darle a su colaborador o ustedes como dueños de negocio, si ustedes no se están preparando, creo que no van a ser exitosos en el futuro. Hoy, como les digo, el cliente conoce más de nuestro producto que nosotros mismos. Si no somos lo suficientemente profesionales, si no estamos totalmente preparados y tenemos todas las herramientas en la mano para poderle dar soluciones a nuestro cliente, ágiles, para poder generar experiencias, me parece que tampoco vamos a ser exitosos. Entonces, prepárense, 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 preparen a sus equipos. La Plataforma de México puede, tiene muchísimas soluciones. Friedman ha puesto sobre la mesa sus cursos de capacitación en línea gratuitos. Entren a friedmanu.com.mx, capacítense, entrenense, en Friedman, en YouTube, en donde sea, realmente, denle a sus colaboradores y ustedes todas las herramientas necesarias para poder generar estas experiencias de compra, esta cercanía con el cliente. Porque como les decía antes, pues sí, muchos de nuestros clientes me decían, es que se venden solo, ¿no? Es que vienen los clientes solos, sí, sí, hasta febrero. Muchos de los clientes iban solos a los centros comerciales, muchos de los clientes, pues les dabas un buen servicio, no les dabas un buen servicio, igual necesitabas el producto, ibas y lo comprabas. Yo creo que hoy tenemos un cliente mucho más exigente, tenemos un cliente que ya se conectó, el que no era conectado decía, no, yo no compro por internet, es un cliente que ya se conectó y es un cliente que te va a estar exigiendo el profesionalismo de tu negocio y la preparación de tus colaboradores. Entonces, otra vez, y no es porque nos dediquemos a eso en Friedman, si no tienes un equipo preparado, no creo que vayas a poder ser exitoso en el futuro. Entonces, omnicanalidad, experiencia del cliente, creatividad e innovación, me parece que nosotros como mexicanos sin duda nos distingue la creatividad y la innovación, integremos creatividad en nuestras estrategias y no olvidemos el toque humano. Los mexicanos somos cercanos, los mexicanos nos gusta abrazarnos, nos gusta vernos y estos meses que no lo hemos podido hacer, me parece que estamos valorando mucho más esta cercanía y este contacto humano. Entonces, serían mis recomendaciones para ustedes el día de hoy. Así es como veo el futuro de las ventas. Como les digo, no necesitamos invertir mucho dinero para ser exitosos con estas estrategias, al contrario, creo que invirtiendo poco dinero pero enfocándonos en lo que se necesita, importante. Cierro con esta frase que dice measure what you treasure, mide lo que atesoras. Entonces, si tú atesoras a tus clientes, si tú atesoras la confianza de ellos, si tú atesoras cómo se sienten en tu negocio, mídelo. Mide hoy qué tan confiado se siente tu cliente a la entrada a tu tienda. Mide qué tan confiado se siente tu cliente al comprar en internet con tu marca. Qué tan satisfecho se siente con tu negocio, con tus entregas, con tu servicio y tu experiencia. Entonces, me parece que hoy el indicador, la medición, tiene que ir muy relacionado a lo que tú valoras más dentro de tu organización y dentro de tu negocio. Mide qué tan confiado si tú atasas. Mide qué tan confiado